Durga es la inspiración para una de las danzas más insinuantes de la India. Háblame sobre la danza que acabas de mostrarnos. Lo que muestra es el respeto y honor al poder de Shakti, y al principio a Durga. ¿Qué es Durga? Su familia es de Calcuta. Usted nació aquí. Sí, yo nací y me crié en Calcuta. Entonces el Durga para usted, ¿qué significa? Para nosotros, para mí, el Durga es como una imagen maternal que tiene un enorme poder, pero si uno abusa de ese poder puede volverse contra ti. Pero es en realidad benigno y trae paz y armonía. A lo largo de las orillas del río Jugli hay varios santuarios en honor a Durga y otras deidades hindúes. En este lugar se llevará a cabo el gran festival de octubre, donde se liberará el poder de Durga. Al final del festival, las imágenes de Durga se llevan hasta el Jugli, el río sagrado, y se las coloca sobre el agua para que la corriente las lleve hasta que se hundan. El lodo del cual están hechas las imágenes contenía la vida y el espíritu de Durga, que entonces desaparece. Deja la tierra y vuelve a los cielos. Para mí esto es increíble. Durga define a Calcuta, define a su gente, les da el espíritu y la esperanza, los protege. Les brinda su identidad, esta grandiosa.